... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Hola Estamos de nuevo con vosotros para presentaros a un nuevo autor olvidado de España y América Hacemos referencia a Manrique Alonso Lallave Nació en Fuente de San Esteban provincia de Salamanca en España en 1839 y 50 años más tarde murió en Manila capital de Filipinas Antes de entrar en detalles de una vida intensa vivida en su espiritualidad y en su apostolado tenemos que presentarlos con varias de sus facetas que van a ser guía tanto en esta primera entrega que como siempre dedicamos a su vida a su biografía y a la que Dios mediante seguirá donde ya entramos en más detalles y con páginas escogidas en sus escritos os adelantamos ya que fue un es fraile católico un pastor evangélico un escritor un periodista un traductor de los evangelios un colportor y un mártir vamos ya con los detalles después de su instrucción primaria en su tierra natal va a moverse por varios lugares de España en su formación como fraile fraile católico que después de estar un tiempo en Ocaña la mancha va a ser destinado por sus superiores a Manila en realidad su destino no va a ser la capital sino la región de Pangasinan donde se habla la segunda lengua después del tagalo más importante de este archipiélago allí va a formar parte de un colectivo amplio los frailes de Filipinas con gran poder en la comunidad y que él observa de forma crítica y de hecho el primer libro que de él conocemos se llamará y se dedicará a los frailes de Filipinas la fecha en la que él se encuentra allí se va a producir una revolución la llamada la revolución la gloriosa en España que va a destronar a los borbones y va a iniciar un periodo corto seis añitos donde la democracia la libertad y el dominio de los curas de la iglesia de Roma va a resentirse y van a producir conflictos en Madrid en Madrid las imprentas empiezan a sacar literatura protestante su familia le manda algunos de los folletos y él entiende y revisa que la Biblia no siempre apoya las creencias en las que él se ha educado sus padres y termina aceptando la fe evangélica la reforma esto produce un desconcierto y un rechazo grande entre sus superiores que terminan apresándolo y metiéndolo en un barco para que en España sea castigado al llegar a la altura de Singapur se arroja por la borda alcanza la costa y en la representación diplomática de la nueva España la España de la libertad de cultos de la libertad de conciencias pide apoyo pues él ha renunciado a ser católico y a seguir como fraile es así como llega a Madrid se relaciona con las primeras iglesias que se han podido abrir al público iglesias que en la clandestinidad están funcionando desde la década de los años 50 pero que ahora pueden abrir públicamente y con autorizaciones de competentes los lugares de culto y pueden llegar a las imprentas y pueden fundar publicaciones aquí digo aquí porque es desde donde estamos grabando este programa el Madrid él va a hacer labores pastorales ya nos lo encontramos a Manrique Alonso la llave como pastor evangélico él que ya hemos anunciado que va a introducirse pronto en el mundo de las letras va a empezar a colaborar en una revista de los protestantes madrileños concretamente se denominó y se sigue denominando pues todavía se publica la luz periódico cristiano es de publicación semanal y él va a escribir abundantemente tengo delante un ejemplar de la época que nadie sospeche que yo pude ir al kiosco como era posible en 11 de noviembre de 1876 donde se presentaba y vendía el número 261 ya de esta publicación y allí podía haber escogido fechas anteriores y posteriores allí nos encontramos con una colaboración de Manrique Alonso la llave está en primera página la columna que abre la página y que se titula los milagros ante la religión y la ciencia es su segunda entrega que va a continuar en este año publicándose y que como él comenta está dedicada a exponer sus opiniones como dice literalmente dice en una obra recientemente publicada en Madrid con el título de conflictos entre la ciencia y la religión por j.w.dryper hay un capítulo de controversia sobre el gobierno del universo en el cual el autor después de dejar sentado que hay dos interpretaciones posibles del modo de estar gobernado el mundo la intervención continua de Dios y la acción invariable de la ley atribuye la primera a los sacerdotes por el interés de conservar su función de mediadores entre el hombre que ora y la providencia que obra cuanto más arraigada esté en el pueblo la creencia providencialista tanto más crecerá la importancia de los sacerdotes hasta el punto de que en la nueva roma eleven más alto sus pretensiones y pretendan arreglar por su intercesión el curso de los asuntos humanos apartar los peligros que nos amenazan procurarnos los bienes que deseamos operar milagros y hasta cambiar el orden de la naturaleza después añade no sin razón son pues los sacerdotes enemigos de la doctrina que enseña la soberanía de la ley en el gobierno del mundo esta doctrina parece rebajar su dignidad amenguar su importancia para ellos hay algo chocante en la idea de un dios en quien no pueden influir las súplicas de los hombres una divinidad fría y sin pasión hay algo terrorífico en la fatalidad más adelante continúa el autor diciendo que el cristianismo latino bajo su forma papal está en contradicción absoluta con el principio del gobierno del mundo por la ley la historia de esta rama de la iglesia cristiana es una crónica de milagros y de intervenciones sobrenaturales etcétera y así sigue comentando este libro el protagonista de nuestro programa de hoy es verdad que él como escritor estamos hablando en esta cita del año 76 1876 pero tenemos delante otra publicación realmente la primera el capítulo pues parece que no pudo terminar toda la obra tal como la tenía inicialmente planeada y que es de cinco años antes es decir poco después de su llegada a Madrid esta obra está ya firmada en Sevilla donde fue trasladado como pastor de la iglesia evangélica española de la primera comunidad que se organizó en la capital de Andalucía y este trabajo está firmado en Sevilla el 20 de marzo de 1876 es decir poco antes del artículo que hemos presentado publicado en la luz esta es una obra independiente suya un librito como empieza diciendo donde presenta contestando a una pregunta que se hacía con frecuencia en los medios públicos políticos religiosos y populares ¿qué son los protestantes? bien pues voy a leer su respuesta porque después de fijaros todo lo que ha llovido desde aquel 1876 es una pregunta que mucha gente se hace y posiblemente tú en cualquier rincón de España que nos estás escuchando o en ese gran continente el nuevo mundo de las Américas puedes tal vez preguntarte también pues vamos a ver la respuesta que da este nuestro autor Manrique Alonso a la llave empieza así este librito contendrá muy pocas páginas le dedico a todos los españoles que quieran leerle o escuchar su lectura y más que todo que desean conocer la verdad el objeto que él que en él me propongo es manifestar con toda claridad y con toda sinceridad lo que somos los protestantes y lo que no somos después de seis años de conocerse en España el protestantismo parecerá a cualquiera inútil nuestra tarea en todo este tiempo podía ya haberse formado una opinión justa e imparcial acerca de nuestra causa los medios no han faltado en las principales capitales tenemos capillas abiertas al culto público donde todas las semanas se predican nuestras doctrinas tenemos multitud de escuelas de ambos sesos muy concurridas donde se da a los niños una educación basada en nuestros principios hemos tenido y seguimos teniendo algunos periódicos que circulan lo bastante para que todos puedan conocer y formar juicio de lo que es y lo que significa el protestantismo la prensa además ha reproducido millares de libros tratados y hojas en que se han explicado comentado y discutido nuestras doctrinas religiosas cuando se nos ha atacado nos hemos defendido hasta donde se nos ha permitido si se han publicado folletos contra nosotros han sido contestados de una manera victoriosa que ha hecho imposible la réplica nada se ha omitido para que los españoles pudiesen conocer al protestantismo y juzgar de la bondad de sus doctrinas sin embargo triste es decirlo gran parte de los españoles tienen aún hoy una opinión de nosotros lo más desfavorable que pensar se pueda se nos calumnia y se nos insulta de la manera más grosera nuestras personas y nuestras cosas son miradas hasta con horror se nos atribuyen creencias que ni están en nuestro credo ni jamás hemos soñado para muchísimas personas somos unos hombres malos impíos sin religión que ni creemos en dios ni en jesucristo inmorales que corrompemos la sociedad y la familia y perturbadores de la paz de las conciencias que más hasta las reglas más sencillas de la más vulgar educación se creen muchos dispensados de observar con nosotros aún dentro de nuestras propias iglesias como pudiera comprobarlo por hechos acaecidos en varias poblaciones este odio hacia nosotros llega en muchos hasta el fanatismo que les impulsaría si una fuerza superior no se opusiera a la persecución al degüello al exterminio terminamos aquí la lectura de este librito de manrique alonso la llave porque en las últimas palabras leídas casi seguro que inconscientemente en su mente no estaba este pensamiento está profetizando su trágico final su muerte como mártir protestantes explicamos después de un tiempo de pastorear en en sevilla de dirigir fundar y dirigir una revista el mensajero cristiano y comentario bíblico de publicar además de ese librito una obra en dos tomos que en el segundo programa vamos a explicar mejor titulado diccionario bíblico el primer diccionario bíblico en español con dos partes una que comprende la historia geografía y etnografía de las santas escrituras ilustrada con grabados intercalados en el texto y mapas geográficos que sale en sevilla en 1880 y en una segunda parte donde ya entra en el área de como dice segunda parte que comprende la doctrina de las sagradas escrituras publicada seis años más tarde también en sevilla y como hemos prometido vamos a hablar después otra de las tareas que él hizo porque además de el fraile pastor evangélico escritor y periodista es traductor de los evangelios concretamente al pangasinán una lengua que durante su tiempo como fraile en las filipinas había aprendido y así traduce los cuatro evangelios y el libro de los hechos un evangelio se edita en londres y el resto en madrid y con un catalán francisco de paula rued que en otra ocasión podremos entrar en detalles sobre ese personaje también traductor de la biblia van encomendados por la sociedad bíblica británica y extranjera a filipinas y concretamente a la región de pangasinán donde se habla pangasinán para distribuirlos y allí fueron envenenados en el hotel donde inicialmente se alojaron cuando la esposa y una numerosa prole que han tenido en España espera que deben ya ponerse o pueden ya ponerse en camino de filipinas porque ya ha encontrado una casa reciben la noticia de que el esposo y padre ha sido envenenado y ha muerto él había estado animando a los españoles para que fueran como misioneros a filipinas y él dio un paso con este joven catalán al que me referí anteriormente estamos en 1889 y podemos hablar de un mártir producido por los católicos en las islas filipinas él como colportor ha empezado a distribuir esta literatura que sigue distribuyéndose y ahora lo recordamos como mártir como dice el libro del apocalipsis sus obras siguen y así como hemos prometido y tenemos por costumbre dedicaremos un nuevo programa para que conozcáis algo más de los escritos de Manrique Alonso Lallave el fraile católico pastor evangélico escritor periodista traductor de los evangelios al pangasinán colportor y mártir escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios